hola aquí renzo de endestudio y en este tutorial te enseñaré a dibujar una tela de araña con ayuda de adobe illustrator pero antes de iniciar debo informarte que para realizar correctamente esta lección debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este vídeo sin nada más que añadir empezamos una vez abierto el archivo que acabamos de descargar nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de ver y comprobamos que esté activada la opción guías inteligentes abrimos el panel capas y verificamos que esté seleccionada la capa 2 seleccionamos la herramienta estrella nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic radio 1 250 píxeles radio 2 500 píxeles puntas 8 ok activamos la herramienta selección desplegamos el panel color y modificamos la apariencia del objeto relleno ninguno trazo 32 22 36 abrimos el panel trazo y cambiamos el grosor y la alineación del trazado grosor 2 puntos alinear trazo al centro rotamos el objeto seleccionado haciendo clic en objeto transformar rotar ángulo menos 22.5 grados ok restauramos el cuadro delimitador del objeto dirigiéndonos a objeto transformar restaurar cuadro delimitador elegimos en la herramienta lazo y seleccionamos todos los puntos de ancla de la parte interior del objeto activamos la herramienta selección directa nos dirigimos a la barra de control y hacemos clic en el apartado de vértices vértice redondeado radio 250 píxeles redondeo relativo seleccionamos todos los puntos de ancla del objeto haciendo clic en seleccionar todo escogemos la herramienta selección creamos una copia más pequeña del objeto seleccionado dirigiéndonos a objeto transformar escala escala uniforme 20% activamos la opción escalar vértices y desactivamos la opción cambiar escala de trazos y efectos copiar seleccionamos todos los objetos haciendo clic en seleccionar todo fusionamos los dos objetos seleccionados dirigiéndonos a objeto fusión crear modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión haciendo clic en objeto fusión opciones de fusión espaciado pasos especificados 6 ok convertimos la apariencia de nuestro objeto en un vector editable dirigiéndonos a objeto expandir expandir objeto relleno y trazo ok activamos la herramienta segmento de línea nos ubicamos en el ancla de la parte superior del objeto y hacemos clic longitud mil píxeles ángulo 270 grados ok incrementamos el tamaño de nuestro segmento de línea dirigiéndonos a objeto transformar escala 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 uniforme 125% ok abrimos el panel trazo y cambiamos el perfil de anchura de nuestro trazado perfil anchura 1 rotamos el objeto seleccionado haciendo clic en objeto transformar rotar rotar ángulo 45 grados copiar duplicamos el objeto y su correspondiente rotación dirigiéndonos a objeto transformar volver a transformar repetimos la acción anterior hasta tener un total de cuatro objetos activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos haciendo clic en seleccionar todo convertimos la apariencia de nuestro objeto en un vector editable haciendo clic en objeto expandir apariencia volvemos a hacer clic en el apartado de objeto pero esta vez seleccionaremos expandir expandir relleno y trazo ok abrimos el panel busca trazos y unificamos todos los objetos seleccionados modos de forma modos de forma unificar abrimos el panel transformar y cambiamos los atributos en de nuestro objeto activamos la opción restringir proporciones de altura y anchura anchura y altura 2280 píxeles ángulo 16 grados desactivamos la selección actual dirigiéndonos a seleccionar 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 seleccionamos la herramienta rectángulo nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic anchura 1940 píxeles altura 1100 píxeles ok escogemos la herramienta seleccionamos la herramienta seleccionamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos haciendo clic en seleccionar todo enmarcamos todos los objetos seleccionados dirigiéndonos a objeto máscara de recorte crear abrimos el panel capas y activamos la visibilidad de todas las capas desactivamos la selección actual haciendo clic en seleccionar de seleccionar no olvides que puedes enviarnos tus avances en formato jpg para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía instagram a ende guión bajo estudio para ayudarnos a hacer más tutoriales puedes realizar una pequeña donación vía patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta suscribiéndote viendo y sobre todo comentando y compartiendo este material con todos tus amigos y para que continúes aprendiendo aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés se despide tu amigo renzo esperando verte en el próximo tutorial que tengas un hermoso día hasta luego